Para loco con todo respeto y puras damas Tamaulipas Desde morra inquieta sin miedo le podaron loco Ha sufrido de mas pero lo cuida su zancuda Estuvo preso en Estados Unidos y de regreso a México lo secuestraron Pero el miedo lo hizo para un lado pues no le teme a la muerte ni al peligro En todo tipo de peligro se ha metido y siempre ha salido Lo ha sabido hacer, estuvo preso en el penal de Matamoros y también pudo salir Empezó desde abajo llevando raza para el otro lado hasta que llegó a ser lo que hoy es El loco da la vida por sus jefes ya se ha enfrentado con los contras Ejercitos federales y helicópteros es sin miedo Con sus cincuenta, su barra y su cuerno siempre se le han pelado Por ser muy conocido por su famoso apodo loco En sus trocas blindadas en todo Tamaulipas Gracias a su gran amigo que es comandante No dice su nombre pero el sabe que juntos en la blindada hasta la muerte Y le da gracias a su zancudo estadio que siempre lo ha protegido Saludos pa' su mamá y a su papá que los quiere un chingo Y a su mujer que a pesar de todo sigue con él en las buenas y en las malas Pa' sus hijas que las quiere con toda la alma Y no puede faltar pa' su junior Antonio que lo ama Y ya sabe que en él pilas para lo que caiga Ya! Ha!